¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! Que el pelo se ha metido en el mundo, que el pelo se ha metido en el mundo, que el pelo se ha metido en la zona. Con forma de corazón, por el Atlántico a bañar, por su monte como pezca, si es mi isla de la palma. Con forma de corazón, por su monte como pezca, si es mi isla de la palma. El saldo y la esperanza, y el calor de mi manzalla. El saldo y la esperanza, y el calor de mi manzalla. El cedro y el roguenuro, como un diente y mi maya. El calor de mi manzalla. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!